¿En dónde están sus padres? En un operativo realizado en la ciudad de Guamachuco, menores de edad fueron encontrados en una cantina que opera con permisos otorgados por la entidad municipal. Este descubrimiento ha generado preocupación entre los vecinos y autoridades locales. ¿Cuenta con licencia? Sí, cuenta con licencia. Bueno, según serenazgo, pero tampoco eso no quiere decir que va a haber un desorden y ha habido hace rato con una... Grescas, ¿no? La tía de uno de los menores implicados denunció que su sobrino acudió a la cantina Juan Velasco a ingerir licor, donde fue golpeado por varias personas y le robaron su dinero. La mujer también increpó a una menor de 16 años que se encontraba dentro del establecimiento y señaló que hay menores de edad trabajando en estas cantinas. Además, solicitó el cierre de estos locales. Yo pido que se cierren esas cantinas, que ya no hay así. Yo estoy bendita a mí que me cierren. No quiero que haya nada a cantinas. ¿Por qué? Porque en las cantinas vienen los problemas, vienen las discuticiones, a veces hasta en familia, a veces hasta peleé mi hijo con su esposa también. La policía municipal y el serenazgo de Guamachuco llegaron a la cantina, ubicada en una vivienda, para fiscalizarla tras recibir denuncias de los vecinos sobre alteración del orden social. Sin embargo, ante la llegada de los efectivos, los responsables cerraron las ventanas y se negaron a abrir la cantina. Los jóvenes involucrados en el pleito fueron llevados a la comisaría rural de Guamachuco. Un llamado de atención a las autoridades que brindan los permisos a estas cantinas, que podrían ser escenario de hechos fatales. ¡Gracias!